Cuando te vi aparecer me puse nervioso No sabía qué decir Todo estaba roto Tú y yo y él ya somos demasiados Tú y yo y él ya somos demasiados Yo ya sé lo que pasó Tú me lo has contado Él lo tiene que saber Así que me marcho Tú y yo y él ya somos demasiados De ti crecer Mugar de pie Reír, cantar, bailar Con los pies descalzos Y odio viene mucho Tú que haces con tu vida Solo quiero que seas feliz Que te decidas Tú y yo Tú y yo y él ya no podés No, escucho si me quiere convencer Sí, él te vio crecer Pero yo debí caer Fui quien te abrazó Cuando nadie más estaba Me gustabas Te gustaba que abusara En tus sábanas Te vas en tu cama Y en tu cama Es hora de que digas Que te ramas Se acaba la balada Donde pararás Se acaba la balada Donde pararás Somos demasiados Tú y yo y él Somos demasiados Tú y yo y él Te vi crecer Mugar de pie Reír, cantar, bailar Con los pies descalzos Te vi crecer Mugar de pie Reír, cantar, bailar Con los pies descalzos Tú y yo y él Ya somos demasiados Tú y yo y él Ya somos demasiados Yo fui quien te abrazó Cuando nadie más estaba Te buscabas Te gustaba que abusara Tú y yo y él Ya somos demasiados Siempre me das la verdad Eres diferente Vámonos de esta ciudad Lejos de la gente Tú y yo y él Ya somos demasiados Bueno, Alicante ha sido un verdadero placer Ya somos así Quienes de esta ciudad Ahora sí, amigos y amigas, vamos a prenderle fuego a la sala del DERPE. ¡Vámonos! Ya lo estoy notando, se palpa en el ambiente. El día que me espera no es como los de siempre. No, no es un lunes, no es un martes, no es un miércoles. El día que me espera va a ser diferente. Porque es un viernes, un glorioso y flamante viernes. El día que me espera es un viernes. Es un viernes, un glorioso y flamante viernes. El día que me espera es un viernes. Ponme un chupito de tequila con su sal y su limón. Y cuéntame lo que me harías que me tienes loco. Ponme un chupito de tequila con su sal y su limón. Y cuéntame lo que me harías que me tienes loco, 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 loco. ¡Loco! Vamos a darlo todo de manera profesional. Muy profesional. Que se terminen los bares. ¡No! Que vemos la ciudad. Aunque la gente nos mire, no vamos a parar. Que el sol nos pille brindar. Que la vaga el calor de un bar. Es un viernes, un glorioso y flamante viernes. El día que me espera es un viernes. Es un viernes, un glorioso y flamante viernes. El día que me espera. ¡Nos vamos de fiesta! Ponme un chupito de tequila con su sal y su limón. Y cuéntame lo que me harías que me tienes loco. Ponme un chupito de tequila con su sal y su limón. Y cuéntame lo que me harías que me tienes loco, loco. Bueno, preciosos y preciosas, nos vamos a marchar ahora sí de verdad. Pero antes, quiero presentaros a toda la banda. A la batería, un tipo que susurra a celulares. El chico más sensible que jamás he conocido. ¡Carlos Marín! Ponme un chupito de tequila para Carlos. Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila y te baile también. Y te baile también. Al bajo, llegado de muy cerca de la pega baja. El tipo más grande que hay en el escenario, no solo por su altura. Él es... ¡Juami Martínez! Ponme un chupito de tequila para Carlos. Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila que baile también. Que baile también. A los coros y a los teclados. El miembro del grupo con los huevos más depilados. El especialista en memes genitales. ¡Pem González! Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila y que baile también. Y que baile también. A la guitarra y a los mandos de la nave de jamones con tacones. La persona que más quiero en el escenario, junto con todos los demás jamones con tacones. ¡Me estoy liando! ¡Eres Samuel Vidal! Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila y que baile también. Y que baile también. Pero aquí han llegado de la Sierra de Espuña. Y todavía adaptándose a la vida humana normal. Ponme un chupito de tequila y que baile también. Y que baile también. Ponme un chupito de tequila para él. Ponme un chupito de tequila y que baile también. A la guitarra y a la voz y a los temas de jamones con tacones. El tío más vacilón que ha parido mi madre. Mi querido hermano Germano Bredón. Todo el mundo abajo. ¡Farruquito! 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 Ponme un chupito de tequila para mí. Ponme un chupito de tequila para mí. Ponme un chupito de tequila que yo bailo también, que yo bailo también. ¡Muchísimas gracias público! ¡Os queremos! Todo el mundo juntos, ¿vale? Ponme un chupito de tequila. 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 Y cuéntame lo que me harías. ¡Nos tenéis locos, San Juan! ¡Nos queremos! ¡Nos tenéis locos! 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 Gracias por ver el video.